Sobre este mismo tema de la justicia militar, tomando en cuenta la misma Constitución del Perú, la cual yo aprecio muchísimo y valoro muchísimo en mi modesta capacidad como abogado y estudioso del derecho constitucional, en una de mis modestas obras, alabo definitivamente en términos comparativos la Constitución del Perú, especialmente en la tipificación o incorporación de principios constitucionales que hacen referencia al fortalecimiento de la Administración de Justicia. Y me refiero básicamente al artículo 159 de la Constitución. El artículo 159 textualmente plantea, cito comillas, son principios y derechos de la función jurisdiccional, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, la observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional, etc., 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 y menciona un amplio catálogo de principios constitucionales aplicables a la Administración de Justicia que es muy poco visto en el derecho constitucional comparado en América Latina. Por eso lo valoro como de avanzada la Constitución peruana. Interpretada la Constitución peruana, y específicamente este artículo que recalca el principio de la unidad, de la justicia, de la exclusividad de la justicia y de la independencia judicial, de la independencia de la función jurisdiccional, interpretado este principio a la luz de la Convención Americana, del artículo 8.1 que se ha mencionado acá, yo quisiera preguntar, ¿qué pasa entonces con este principio positivado en el orden constitucional peruano? ¿O está reformada la Constitución? ¿Han descartado el principio de la unidad y de la exclusividad de la justicia de la Constitución peruana? Entonces, ¿cómo debe leerse entonces, en el marco de un Estado democrático de derecho, los alcances del principio de la unidad y exclusividad de la justicia? ¿Permitirá hacer una lectura que legitime la existencia de una justicia paralela? ¿A la administración de justicia ordinaria? ¿A la administración de justicia constitucional? ¿Para el caso se permitirá entonces una excepción, que yo no encuentro en la lectura de la Constitución, una excepción que legitime la existencia de una justicia paralela, como la justicia militar, que permita paralelamente nombrar oficiales militares en procedimientos que no son los mismos que se aplican en todo el marco de la carrera judicial al resto de jueces? Por lo tanto, mi pregunta es, dado que se afirmó por parte de los funcionarios del Estado que no hay objeción en la Constitución del Perú de que los militares juzguen a militares, ¿cómo queda entonces este principio de la unidad y exclusividad de la justicia a la luz de la Comisión Americana? Tenemos cerca de 10 minutos disponibles, si pudieras intentar limitar vuestros comentarios a 5 minutos, sin, por supuesto, excluir la posibilidad de subrayar información adicional a la Comisión después de que esta sesión esté terminada. Muchas gracias, señor Presidente. Por supuesto que vamos a ser breves. En primer lugar, queríamos recordar que acá tengo la cita textual del caso Palamara, y nosotros coincidimos con su interpretación, señor Presidente. Muy brevemente, el caso Palamara, la sentencia del caso Palamara dice, la Corte, textualmente, la Corte estima que la estructura orgánica y composición de los tribunales militares descritas en los párrafos precedentes, se refiere a una estructura muy similar a la peruana, supone que en general sus integrantes sean militares en su servicio activo, en situación de actividad, estén subordinados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, su nombramiento no dependa de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad, todo ello conlleva a que dichos tribunales carezcan de independencia e imparcialidad. Creo que, sobre ese punto, señor Presidente, queremos sumarnos a la interpretación que usted muy bien ha hecho de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Señor Presidente, en relación a lo dicho, permítame, en estos cinco minutos, me parece, lamentamos algunas expresiones del doctor Campana, representante del Estado peruano, ¿por qué? Es cierto que, por supuesto, a nivel normativo no había avance, y hemos comenzado reconociendo esos avances, pero sucede que esta isla, este enclave en el Estado de Derecho, genera situaciones francamente inaceptables, no solamente para las autoridades judiciales peruanas, sino para el sistema interamericano de derechos humanos. En el caso de la Cantuta, es caso que primero vio la Comisión y que después emitió sentencia a la Corte Interamericana, esa sentencia, una vez emitida, fue remitida al gobierno peruano para que se le diera cumplimiento. En relación a ese pedido de cumplimiento por parte de la Corte, la Ministra de Justicia de ese entonces, actual Embajadora del Perú ante el OEA, la doctora María Zavala, envió un oficio al Consejo Supremo de Justicia Militar, pidiendo que en cumplimiento de esa sentencia, anulara las sentencias en el Foro Militar, en el caso de la Cantuta. Muy bien, la respuesta del Foro Militar, y estamos hablando del año pasado, estamos hablando del 2007, fue la siguiente. Leo porque es breve. Que el pedido del Ministerio de Justicia para que el Foro Militar deje sin efecto las sentencias emitidas con respecto al caso de la Cantuta, no debe ser amparado por cuanto la sentencia en la Corte en referencia no ha dispuesto que para continuar y concluir los procesos incoados en el Foro Común, sea necesario dejar sin efecto las sentencias emitidas al respecto en el Foro Militar Policial. Resolvieron no al lugar a lo solicitado por la señorita Ministra de Justicia. Nosotros consideramos que esto es claramente un acto de desacato militar frente a la autoridad civil democráticamente elegida y un desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es precisamente el tipo de situaciones que nosotros queremos contribuir al Estado peruano para que no se vuelva a dar en el futuro. Es más, el año pasado la Tribunal Constitucional en el expediente 8356-2006 de Avias Corpus todo eso está en los files que nosotros les hemos entregado resolvió a favor, declaró fundado un Avias Corpus en contra de la justicia militar interpuesto por un militar en situación de actividad porque se pretendía que el Foro Militar lo investigara y condenara por delitos comunes contra la Administración Pública. Es otro antecedente que demuestra que es importante, señor Presidente, señores comisionados terminar de rematar esta configuración orgánica de la justicia militar en relación y de cara a las obligaciones internacionales que tiene el Perú en el sistema. En relación a las interrogantes del comisionado Florentín Meléndez debo señalar lo siguiente por supuesto que coincidimos que este es un tema de independencia judicial para el Perú y así lo ha entendido inclusive la Corte Suprema y el propio Consejo Supremo perdón, el Consejo Nacional de la Magistratura cuando el año 2006 en relación a la primera audiencia que hice mención emitió cientos de pronunciamientos públicos pronunciándose en contra de la legislación emitida en ese entonces sobre justicia militar. Y en relación, y con eso concluimos a los recursos internos que preguntaba el comisionado Meléndez lamento informar que precisamente desde el año 2004 hemos tratado de agotar los comisionados y que eso ha producido cinco sentencias del Tribunal Constitucional de parte de la Defensoría del Pueblo de parte de los colegios de abogados de Lima, de Lambayeque de parte del Ministerio Público de los fiscales es decir, instituciones del Estado y de la sociedad civil en este caso colegios de abogados se han preocupado de activar los recursos internos lamentablemente ya están dadas las sentencias, son cosas juzgadas del Tribunal Constitucional y hay un incumplimiento por parte del Parlamento lo que pasa que a nivel de sanciones es muy difícil establecer o definir sanciones a los parlamentarios porque el sistema constitucional peruano los blinda en relación a las leyes que aprueban o las opiniones que emiten a partir de lo que se conoce como el fuero parlamentario o la inmunidad parlamentaria eso es todo señor presidente y agradecemos la atención en el tema del Estado de las reformas constitucionales que se están haciendo hay varios proyectos de reforma constitucional uno de los cuales es el proyecto que ha presentado el Seriajus de la cual el doctor Lobatón es firmante estos proyectos se están viendo en las comisiones dictaminadoras fundamentalmente en la Comisión de Justicia que es la que por especialidad tiene a su cargo el tema de la reforma constitucional han habido algunas reuniones pero lógicamente como hay temas polémicos como este tema de la jurisdicción militar porque y aquí aprovecho un poco para contestar la 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 pregunta del comisionado Meléndez el artículo 139 de la Constitución en su segundo párrafo establece en el inciso 1 dice la unidad son principios y derechos de la función jurisdiccional la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional y a continuación como segundo párrafo se señala no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral entonces en el Perú en el Perú hay un fuero militar independiente del poder judicial por disposición de la propia Constitución es la excepción que la propia Constitución peruana establece entonces este decía que era un tema polémico dentro del tema de administración de justicia porque algunos desean fortalecer la administración el fuero militar y otros desean eliminarlo el proyecto que presentó el Seria Jus que es firmante el doctor Lobatón propone la eliminación de la justicia militar como una jurisdicción independiente para que sea subsumida dentro del poder judicial ahora bien en relación con lo del caso lo traje a colación simplemente presidente porque esto es contra el ordenamiento jurídico chileno porque en el Perú justamente en el Perú justamente no sucede esto en el Perú no hay dependencia se ha establecido expresamente en la ley 29.182 que el juez militar no está subordinado ni es dependiente de un superior en grado se ha establecido expresamente en el artículo 189 de la constitución además en el caso de Rivarne se hablaba de que no tenían formación jurídica los los del Perú sí tienen formación jurídica son parte del cuerpo jurídico militar son abogados y en el Perú sí tienen inamovilidad o sea todas las situaciones que se critican respecto a la independencia e imparcialidad de los jueces militares chilenos son justamente los ejemplos de que en el Perú eso no sucede por eso esto no puede ser aplicable a la justicia peruana porque estos son los fundamentos por los cuales se señala que los jueces militares chilenos no son independientes e imparciales esos elementos no se dan en la justicia militar peruana porque además el sistema de ascenso se está garantizado como decía hace un momento porque el propio Consejo Supremo de Justicia Militar es el que establece mediante un reglamento las particularidades del ascenso de los propios magistrados militares y incluso para garantizarlo mejor se ha establecido que el número de vacantes para los ascensos los determina el propio Consejo Supremo de Justicia Militar se ha dado una serie de garantías para favorecer la imparcialidad y la independencia de los jueces militares y bueno y por último en el Perú en el Perú los tribunales militares no juzgan a civiles eso está expresamente prohibido en el Código de Justicia Militar para concluir señor presidente solamente quería hacer una referencia que era necesario si bien es cierto este tema de las de las de la justicia militar es un tema polémico y genera controversias es necesario mantener las formas democráticas y hay que y por eso a nosotros nos ha sorprendido un poco que se lancen algunos retos y desafíos a las autoridades parlamentarias y porque creemos que este es un tema polarizante este es un tema que genera controversia entonces la única forma de lograr que haya un acercamiento de posiciones polarizadas de por sí es que haya un clima de tolerancia y de diálogo por eso es que yo quería mencionar que me extrañaba que en la página web del IDL se publicara un artículo de mi estimado colega el doctor Lavuatón en el cual se desafía con términos bastante irónicos a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional que además ha sido presidenta del Congreso en estos términos doña Meche está tan segura que la constitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar policial que ella impulsó en el seno de la Comisión de Defensa del Parlamento pues bien que se asesore mejor por el Consejo Nacional de Derechos Humanos o si prefiere que vaya a defender la ley cuestionada a la próxima audiencia pública ante la CIDH ahí la esperamos nosotros consideramos que lograr una buena justicia militar para el Perú que la necesita realmente es indispensable y para ello fomentar un clima de diálogo y de tolerancia es fundamental de la CIDH de la CIDH que no se han de la CIDH que no se han que no se han de la CIDH de la CIDH de la CIDH de la CIDH ha sido un muy helpful hearing y y thank the intention of fomenting controversy, but with the understanding that it's exactly by being the reminder of the need to comply with and respect basic principles of human rights, that that is the role of the Commission within the democratic debates that are taking place at national levels. That's what we aim to do, and thank you for your help.